En este video tutorial vamos a iniciarnos en la herramienta H5P que tenemos dentro del aula virtual. H5P es una abreviatura para el paquete HTML5 que permite crear una variedad de contenidos y actividades. Es una forma verdaderamente creativa para elaborar contenidos de forma dinámica e interactiva. Tenemos disponibles un listado de diferentes tipos de contenidos en nuestra aula virtual, como el acordeón, agamato, que es una secuencia de imágenes que cambian, libre interactivo, también se pueden generar sencillos gráficos, dictados con retroalimentación y muchos más. Vamos a ver los primeros pasos para crear un contenido interactivo con H5P. En nuestra aula virtual vamos al bloque lateral izquierdo y pinchamos en Banco de contenido. Si pinchamos en Agregar se extiende la lista de los contenidos interactivos que tenemos disponibles. Aparecen en orden alfabético y con el icono que identifica cada contenido. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a seleccionar el primero de la lista, acordeón, que permite añadir texto y se va a mostrar como su nombre indica en forma de acordeón. Cuando añadimos contenido interactivo H5P se abre un editor, es un formulario que debemos ir rellenando. La mayoría de los contenidos de H5P comparten algunos parámetros generales y otros específicos para cada uno de los contenidos. Rellenamos, título, voy a poner acordeón, preguntas frecuentes de la asignatura. En el panel, contenido, pongo el título de la información que quiero dar. Voy a poner, organización de la asignatura. Y en el apartado texto es donde añadimos la información sobre la organización de la asignatura. Voy a añadir un panel más y pincho en el botón azul Agregar entidad. Título, horario de las tutorías voy a poner ahora. Y en el texto, todo el contenido sobre las tutorías, horario, días, etc. Y guardamos. En la parte superior derecha, en la rueda de engranaje, podemos hacer no listado. Se puede ocultar el contenido en el banco del contenido, al marcarlo como no enlistado. Renombrar, reemplazar con archivo, descargar y borrar. Voy a cambiar el nombre. En vez de acordeón, pregunta frecuente sobre la asignatura, quiero poner acordeón, información sobre la asignatura. Pincho aquí, para cambiar el texto. Lo modifico. Y cuando lo tengo, vuelvo a pinchar aquí, para que recoja los cambios. Y nos indica que se ha cambiado el título. Cierro. Y ya lo veo dentro del banco de contenidos. El nombre, acordeón, información sobre la asignatura. Y el icono que representa el acordeón. Sitios enlazados. Es una columna que muestra en el banco de contenidos el número de veces que un elemento está enlazado. Si ya fue utilizado en alguna actividad. Aparece cero, porque no lo hemos añadido al aula virtual. Solo lo hemos creado en el banco de contenidos. Las siguientes columnas, aparece la última modificación, el tamaño, el tipo. Y por último, tenemos la columna del autor o autora, que es el profesor o profesora del curso. En este caso, lo hemos denominado nombre y apellido. Ahora vamos a enlazarlo al aula virtual. Activamos edición. Me coloco donde quiero añadirlo. En la sección general. Y pincho en añadir una actividad o un recurso. Y dentro de las actividades vamos a tener H5P. Añadimos el nombre. Información sobre la asignatura. Y en la descripción, aunque no es un campo obligatorio, siempre recomendamos que si le añadan, por ejemplo, lee con atención la siguiente información. En el siguiente apartado, nos indica que debemos adjuntar el archivo y que es obligatorio. Pinchamos en agregar y lo buscamos en el selector de archivos, banco de contenidos. Lo tengo identificado aquí. Acordeón, información sobre la asignatura. Y nos dice si queremos hacer una copia del archivo o enlazar al archivo. Recomendamos de momento enlazar al archivo. Significa que se puede editar dentro del banco de contenidos y cualquier actividad con el enlace hacia el archivo será actualizada. Con lo cual, cuando se modifica una actividad dentro del banco de contenidos, los cambios aparecen también en la actividad que tenga enlazada en el aula virtual. El autor y seleccionar la licencia. Y pincho en seleccionar este archivo. Opciones de H5P, la podemos dejar así. Y en calificación, no hay, ya que este tipo de contenidos, el acordeón, no aporta ningún valor al libro de calificaciones. En este caso, es un contenido tipo recurso que genera contenidos en nuestra aula virtual. Y finalmente, guardamos cambios y regresamos al curso. Y ahí tenemos nuestro pequeño acordeón. Como hemos visto, solo permite añadir texto, pero puede ser muy útil para añadir algún tipo de información en nuestra aula virtual. Un punto importante. Si volvemos al banco de contenidos. Ahora, si nos fijamos, nos indica que lo tenemos enlazado una vez. Voy a seleccionarlo. Y como lo tengo enlazado al aula virtual, en la rueda de engranaje, si le doy a borrar, nos sale una alerta antes de eliminarnos. Y nos va a decir, cuidado. ¿Estás seguro de eliminar el contenido, acordeón, información sobre la asignatura y todos los archivos asociados? Por lo tanto, esta acción no puede deshacerse. Con lo cual, tenemos que tener cuidado con esta opción. Así, de esta manera, podemos crear contenidos interactivos en H5P en el aula virtual. Por último, recordar cerrar la sesión al finalizar e informarles que si necesitan realizar una consulta o resolver una incidencia, pueden contactar con el soporte técnico del campus virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!